Seguimos en Desayunos Informales. Les contamos que, ustedes ya saben, la semana pasada el presidente Luis Lacalle Pou visitó la Isla de Lobos y esto coincidió con un anuncio del intendente de Maldonado, Antía, de hacer un proyecto turístico para la isla, aprovecharla turísticamente, lo que implicaría construirle para empezar un muelle donde puedan atracar embarcaciones y descender los turistas. Este proyecto ha generado opiniones distintas o polémicas. Hay quienes ven en esto una manera de generar mano de obra y de fomentar el turismo. Hay otros que ven la posibilidad de que se afecte un lugar emblemático del Uruguay y una reserva natural excepcional en el mundo. Para hablar de este tema estamos en contacto con Richard Tesore, coordinador del ONG SOS Rescate Fauna Marina. Bienvenido, Tesore. Buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el tiempo por ahí? ¿Está en Punta Colorado? Sí, estamos en Punta Colorado. Está medio raro el clima, ¿no? Los últimos días, llovina, sale el sol. Bueno, dicen que todavía dura un par de días más. Igual una cuotita de envidia le tenemos acá en el estudio. Sin duda. Más allá de que esté un poquito nublado. Bueno, ¿cómo recibió este anuncio del Intendente Antía de hacer un proyecto que aproveche turísticamente la Isla de Logos? Bueno, digo, no nos tomó por sorpresa. Son proyectos que hace años, creo que antes del año 2000 se venía trabajando, ¿no? En algún momento desde un albergue se había planteado hacer. Y bueno, a nosotros lo único que nos despierta es la necesidad de tener información. Hablamos directamente con gente de la Intendencia. Y el tema fundamental es que está en punto cero hasta el proyecto, ¿no? La idea es desarrollarlo durante este 2022 para concretarlo en el 2023. Ayer este... Por lo que tengo entendido, lo único... No, perdón, lo corté, lo corté. Pensé que había parado. No, no, que la intención esta de lo que se hizo a fin de semana fue plantear la propuesta al Ministro de Turismo, o al Presidente y ver la viabilidad del estudio. Yo creo que hay mucho por hacer. Nosotros lo único que estamos haciendo es informándonos. En el mundo hay experiencias en este tipo buenas y experiencias malas. Lo bueno es que... Lo bueno que consideramos es que se puede tomar de esas experiencias para lograr un mejor resultado, ¿no? Digo, evidentemente que este tipo de emprendimientos tienen que ser en un estrecho contacto con la comunidad y con los operadores, pero sobre todo lo que plantean es con la comunidad. Si no se logra involucrar a la comunidad, normalmente estos proyectos no tienen un buen desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son esos buenos ejemplos en el mundo en el cual se ha logrado compatibilizar todo? Que en este caso pienso que es aprovechar el recurso, que la gente pueda conocerlo, que se genere turismo y que se genere trabajo, y a su vez que no se afecte el patrimonio natural que significa el lugar. Mira, hay algunos ejemplos en Costa Rica, hay otros del lado de México, pero digo, bueno, yo creo que lo importante, nosotros por lo menos nos pusimos en contacto con algunos especialistas y la idea es en los próximos meses, bueno, tener más información, digo, y bueno, y como en todo desarrollo de cosas veo que a veces se distorsionan. Yo lo que hice fundamentalmente fue hablar y ver todas las notas del Intendente, me pareció que en ningún momento se habló de, digamos, de una llegada masiva de turistas, tampoco de un puerto deportivo, eso a mí me quedó bastante claro, porque eso nos preocupó muchísimo, se habla de unas visitas controladas y evidentemente con embarcaciones que podrían atracar simplemente con la autorización, como se hace hoy hoy en día, hoy no puede atracar cualquiera en Isla de Lobos. No, ¿qué o quiénes distorsionan? ¿A qué se refiere específicamente? No, no, bien en las redes se ha hecho toda una movida, me parece a mí, digo, todo lo vieron, puertos de yates, digo, me parece que eso no es viable en Isla de Lobos, o sea, me parece no, no es viable en Isla de Lobos y por lo que entendí tampoco es lo que se plantea. Por eso digo, está en una fase primaria, yo creo que me parece a mí que el fin de las ONGs es por lo menos tener participación, que podamos tener voto, opinión y participación, se habla de una institución o dar una institucionalidad en la cual distintos operadores, digamos, ya sean desde la rama científica, desde la rama turística y creo que también la gente de Dinara que hace tantos años que está trabajando en la isla son los que tienen más conocimiento del funcionamiento. Entonces me parece que esto no tiene que ser algo descontrolado, tiene que ser algo totalmente medido y bueno, y que apoye fundamentalmente los emprendimientos ecoturísticos, tienen que apoyar a la conservación del recurso fundamentalmente y vertir parte de sus ganancias en la conservación y en la investigación, si no, no tienen sentido. Hoy en día, ¿cuál es la situación de la Isla de Lobos concretamente? No, la Isla de Lobos está como siempre, digo, hace alrededor de 30 años que se suspendieron las matanzas por pieles, se siguen vendiendo animales en pie, eso es sabido, que Uruguay vende animales en pie, con destinos de acuarios y de zoológicos en todo el mundo, tenemos una de las mayores colonias, la mayor de Sudamérica de Artocéfalos australis, con el león marino, con el otaria flavens, no estamos tan así, andamos en unos 12.000 ejemplares, que es una especie que tendría que ser atenta a la conservación, porque viene disminuyendo drásticamente, y con una cultura popular, la cultura del mar sobre todo, que dice que el lobo marino es una plaga y que no sirve para nada, entonces me parece que el trabajo que tenemos a futuro es, primero que nada, valorizar las especies que viven en la isla o que se reproducen en la isla, por eso usted hablaba del trabajo con las comunidades locales, revalorizarlo. Me llamó la atención, perdón que lo interrumpa, me llamó la atención en lo que decía el principio a propósito de que se venden animales en pie, como si habláramos de ganado, obviamente se está refiriendo a los lobos marinos, pero ¿quiénes lo hacen? ¿Cómo es que se hace eso? ¿Por qué son recursos? Están dentro, o sea, esto estaba dentro de SOIP, siempre estuvo en la jurisdicción del Ministerio de Ganadería, antiguamente era SOIP, o sea, industrias pesqueras, y ahora están en la órbita de DINARA, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, entonces durante muchos años convengamos que la primera explotación lobera la hizo la tripulación de Juan Díaz de Solís cuando regresaba a España, o sea, que esa fue la primera matanza que se hizo de lobos marinos. A partir de ese momento después se siguieron haciendo matanzas, básicamente por pieles, y se suspendieron en los años 90, después de una campaña que se hizo de juntar firmas para invertirlos, en lo cual nosotros también estuvimos colaborando. Entonces, es DINARA, el Ministerio de Ganadería, el que los vende en pie, digamos. Al estar dentro de la jurisdicción del Ministerio de Ganadería, es un recurso, se lo toma como los recursos pesqueros en la misma forma. Un recurso entonces, pero explotado desde, digamos, el propio Estado, en definitiva. Usted dice, es la DINARA la que los vende. Sí, sí, totalmente legal. Lo que hay que entender es que es totalmente legal, es algo para el Estado uruguayo es totalmente legal porque consideran que tenemos una población que nos permite su extracción, controlada, por supuesto, porque se hacen en determinados periodos del año, y evidentemente es el personal del Ministerio el que selecciona los ejemplares. Igual debe ser algo totalmente marginal si es para Acuario, ¿no? No creo que sea una gran cantidad. No, no, supongo que no. La verdad que, pero están los números, están en la página, en la web del Ministerio, están totalmente a la vista. Acá, por lo que veo, no es algo escondido ni nada, si bien quizás hay mucha gente que no esté informada del tema. Toda empresa solicita, se hace una trazabilidad incluso del animal, de dónde viene, hacia dónde va, hoy cualquier tipo de tráfico de animales, y cuando digo tráfico, el tráfico es traslado, comercialización, se hace en forma totalmente legal, ¿no? Entonces, creo que, por eso me parece a mí que entre matarlos como se hacía antes, hoy por hoy, la pesca también genera muchísima muerte de esos animales, hay una incidencia de los lobos marinos sobre las artes de pesca, y se lo culpa, básicamente, de la falta de pesca, cuando en verdad todas las investigaciones que se hicieron marcan que los grandes responsables de la falta de pesca es la pesca industrial, ¿no? Ni la artesanal, el tema de la pesca industrial de grandes barcos que destrozan los fondos. Entonces, en función de eso, creo que es preferible, me parece, valorizar, valorizar la especie, valorizar el recurso, y de alguna forma entrar a protegerlo de verdad. Yo no siento que hoy esté protegido esta especie, porque te decía, el poco pescado que deja la industria pesquera hace que eso se lo compitan entre los lobos y los pescadores, y eso genera, desde siempre ha generado una fricción muy grande, en el cual los que salen más afectados son los lobos marinos, que se los matan, ¿no? Que se los matan, digo, porque rompen las redes, porque comen el pescado, y generando una situación en la cual siempre el lobo marino y el león marino salen siempre perjudicados. Perdón, entiendo que entonces los problemas son dos. Por un lado, porque compiten por los mismos recursos, pescadores y lobos, pero además porque los pescadores pescan los lobos y entonces los terminan matando porque les rompen las redes. O sea, digo, tenemos dos especies. El lobo fino es un lobo que se alimenta a los bordes de la plataforma continental, o sea, básicamente de anchoitas y de otras especies, la cual no son la captura de las pescas artesanales. El león marino, la autoria Flavents, es una especie que se alimenta más cerca de la costa, se alimentan de las especies que básicamente son el producto que comercializa la pesca artesanal, digamos, brótola, pescadilla, la corvina en algunos casos. Entonces, eso genera que, bueno, que al tener en las redes pesas enganchados, además tienen la inteligencia de un perro, incluso podría considerarse que un poquito mejor, más desarrollada. Entonces, el tema de menor esfuerzo hace que se alimentan de palangres y peces y redes. Y eso hace que, bueno, que rompan muchas veces las redes de pesca. Las investigaciones que se han hecho no dan, en verdad, que hagan inviable, inviable el desarrollo de la pesca artesanal. Pero, bueno, de todas formas, al terreno de las investigaciones que se han hecho, que a eso son malas. Pero, de todas formas, sí. No, consultarles si, pese al poco tiempo que lleva adelante el trabajo el Ministerio de Ambiente, está conforme con el Encare y lo que se viene realizando. En verdad, no lo sé. Por eso les digo que yo lo único que pude averiguar es que está en fase cero el desarrollo. El proyecto se va a desarrollar ahora. Pero más allá de este proyecto puntual, en general. Si quien me decía usted, ¿está al tanto? Sí, si le parece que el Encare, el enfoque que está haciendo el Ministerio de Ambiente, si bien hace poco que está funcionando, es el adecuado y viene por el camino correcto. No lo sé, porque lo plantean ustedes, porque es un ministerio nuevo. Supongo que, digo, yo veo que, por lo menos acá, hemos tenido visitas, están interesados por el tema, por lo menos el tema de conservación. Gerardo Amarilla ha estado por acá, con una muy buena predisposición para ayudar y para estar a la orden. Y eso me parece que es la primera vez que tenemos un secretario, creo que el secretario del Ministerio, que viene en persona. Dice Ministro, su secretario. Ah, es su secretario. Entonces, digo, me parece que... Estoy hablando que apenas asumió, creo que a los 15 días, más o menos, ya andaban, ya estaba por acá, había visitado, incluso lo que pienso es que estuvo dos veces. Me parece que es una buena actitud. En 30 años, nosotros cumplimos 30 años, es la primera vez que ocurre esto. Entonces, me parece que está bueno. Digo, me parece que antes el único retorno, siempre el apoyo o la gente acercaba, es simplemente la parte turística. Es como algo turístico, no como algo ambiental. Tesor, a lo largo de la entrevista hemos escuchado su voz, pero también sonidos de animales. ¿Qué estamos escuchando? Uy, acá tenemos, bueno, tenemos lobos marinos que están robando pescado, porque estábamos justo en el desayuno con las veterinarias, estábamos con el desayuno, y tenemos lobos marinos, tenemos leones marinos que están robando el pescado de un balde ahí que se cortó la alimentación y están repartiéndose el pescado, por eso el sonido como a peleas. Son gritos de alegría en el fondo, entonces, ¿llegó la comida? Aprovechando. Ahí está. Aprovechando la distracción, que estamos ocupados, todo el mundo acá se aprovecha. Dice el desayuno, ¿cuántas comidas diarias tiene un lobo marino? Depende de la edad, depende de la situación en que esté, digo, los bebés, por ejemplo, cuando recién llegan, que son neonatos recién nacidos, pueden llevar hasta ocho comidas diarias, ocho mamaderas diarias, ya los adultos con dos comidas ya están más que cumplidos, pero también depende de la situación del animal, un animal muy frágil y muy débil, evidentemente que lleva más atención y más alimentación, porque hay que darle en pequeñas dosis, no se le puede dar una comida entera a un animal adulto. ¿Cómo se vienen desarrollando las visitas allí? Bien, bien, terminamos el 2021 con un proyecto de educación ambiental inclusiva, y bueno, ya ahora estamos intentando, bueno, hicimos algunas liberaciones con la idea de promover el acercamiento al mar, yo creo que lo planteaba, creo que la comunidad tiene que acercarse al mar, tanto con el tema de Isla de Lobos, como con el tema de la conservación también en el resto del país, tenemos que conocer, vivimos de espalda al mar, tenemos el doble de territorio marino que terrestre, y muchas veces sabemos más de fauna exótica por todas las publicaciones y por toda la cinematografía que hay, que es la nuestra propia, y entonces me parece que lo principal que tenemos que hacer es acercar a la gente, a las escuelas, a los chicos, y a partir de ahí creo que aquel dicho que había del africano que decía no se puede amar ni respetar ni conservar lo que no se conoce, entonces yo creo que el camino fundamental nuestro es ese, entonces en el tema de esta discapacidad tuvimos un trabajo, un proyecto de voluntariado inclusivo, que estuvo muy exitoso, lo que pensamos es seguirlo, y ahora creo con esta isla de lobos nos estamos planteando un proyecto más grande para llegar a todas las escuelas del país y sobre todo a las de la costa, a todas las comunidades locales con una propuesta de por lo menos de concientización y conocimiento sobre esta fauna que es increíblemente atractiva y maravillosa. Veíamos recién ahí uno de los lobitos que parecía seguir muy interesado la entrevista, ¿qué tan sociables son los lobos marinos? ¿cuánto se puede interactuar con ellos cuando digamos hay confianza? Bueno, digo, son animales que lo que tenemos acá son animales asilverados sería el término porque lo que tienen es un contacto con el ser humano pero hay que intentar que sea controlado para después poder cortar el vínculo sobre todo con los cachorros que llegan huérfanos necesitamos generar una impronta para reemplazar de alguna forma a la madre y esa impronta nos permita de pronto después de terminada la etapa de lactancia que esos animales puedan reinsertarse como hace cualquier centro de rescate cualquier orfanato de animales silvestres lo vemos en el tema de elefantes en el tema de gorilas en el cual hay una etapa en la cual alguien reemplaza a la madre cumple esa función de una impronta para reemplazar a la imagen materna y después como ocurre también en la naturaleza en el caso de los lobos al año se corta ese vínculo se intenta que el animal vuelva al mar nosotros lo que intentamos siempre es que el animal aunque venga muy pequeño todos los días vaya al mar la idea es no perder el contacto con el mar el lugar geográfico que tenemos en Punta Colón no permite eso abrir las jaulas que los animales vayan se bañen y regresen y eso hace que muchas veces las devoluciones al mar sean exitosas porque en verdad no los devolvemos ellos empiezan a ir empiezan a venir y en un momento solo se independizan entonces sobre todo estoy hablando de los cachorros huérfanos y en el caso de los adultos bueno ¿por qué llegaron esos ejemplares a SOS? bueno en el caso de las problemáticas que tenemos en cachorros es huérfanos animales que o se pierden de las madres sobre todo en temporales y cachorros que quedan solos cuando la madre se va a alimentar y se van de sus zonas de cría o los arrastra al mar y bueno tenemos animales que llegan muy lastimados también sobre todo el tema de los plásticos en los últimos años el red de pesca tanzas bolsas cuerdas eso genera muchísimas lesiones en los animales hay animales que también llegan con lesiones producto de este confrontamiento que te decía que se da incluso en la pesca muchos lastimados por artes de pesca muchos algunos también con orificios de bala producto de esa interacción pero y después lo que tenemos es muchos animales que llegan como con faltante de comida como que el recurso no estuviera en los últimos años parecería que no hay tanta comida y muchos animales llegan muy débiles muy delgados Richard Tesor el coordinador de SOS rescate de fauna marina muchas gracias por esta entrevista no gracias a ustedes recordamos ya que estamos que estamos seguimos haciendo visitas guiadas con eso financiamos nuestras actividades después de después de los periodos estos de estar cerrados por la pandemia a todo el que quiera venir a hacer una visita y colaborar es más que bienvenido y el sábado próximo el 22 tenemos una paella vegetariana con el chef Pedro Yang que es totalmente a beneficio de SOS y pueden pueden tener información a través de Facebook o de Instagram en SOS rescate fauna marina Uruguay para la gente que está en la zona de Punta Colorada con estos días nublado si por supuesto Punta Colorada y Maldonado estamos a 25 30 kilómetros de Punta del Este o sea que estamos muy cerquita muy bien muchas gracias a las órdenes gracias